Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Corazones Salvajes, nuestra telenovela de confianza en Los Sims 4, madre mía el drama con el que terminamos el capítulo anterior, por un lado Brianna de repente sintiendo cosas igual por el doctor o fue igual el calentón del momento que el embarazo y las hormonas hacen estragos y casi casi al mismo tiempo en el hospital, Luke despertando del coma, o sea, ¿me podéis decir que hay algo más canónico que ese momento en una telenovela? Yo digo que no, bueno, hoy van a pasar cosas también canónicas en telenovela porque ya sabéis que esto está lleno de topicazos de telenovela y es en parte por lo que amamos esta historia y sobre todo por lo que yo me lo estoy pasando pipa con ella y bueno, ¿qué os voy a decir? Aquí tenemos, pues no cabe esperar a otras personas que a la familia de Luke que ha sido avisada tras, bueno, pues tras su despertar así imprevisto en mitad de la noche, obviamente antes de llamar a la familia pues le han hecho una serie de pruebas a Luke y bueno, ahora pasaremos a ver qué tal está porque de hecho tenemos que ir con el resto de la familia pero mientras tanto, bueno, pues digamos que han pasado unas horas desde que despertó Luke igual Luke despertó como hace tres horas más o menos y el tiempo que han tardado en verle exactamente, ver qué estaba pasando bueno, le han hecho una pequeña revisión, también le han hecho escáneres y demás que ahora veremos, no lo van a contar los doctores obviamente vamos a subir porque pues nos han avisado, nos han despertado y bueno, Robert, el padre de Luke es la primera vez después de ese susto que tuvo que ya os tengo que avisar que el susto que tuvo fue un infarto fue un pequeño infarto al corazón y bueno, pues le han dicho que se tiene que empezar a tomar la vida con más calma que su corazón está dañado que debe hacer un poco de ejercicio debe no estresarse, dejar el café y el té y todos estos estimulantes también tiene que dejar el alcohol en fin, o sea, tiene que vivir una vida un poco bajar la sal y demás está basqueado, o sea, ya está basqueado con la historia porque era como, madre mía, por la que estoy pasando y encima ahora tengo que vivir una vida healthy, ¿sabes? de repente pues aparte de eso, de repente suena el teléfono como a las 5 de la mañana y resulta que es que Luke se ha despertado bueno, resulta que es que llaman del hospital y no les han dicho nada, absolutamente nada o sea, ya sabéis cómo suelen los hospitales por favor, vénganse aquí lo antes posible no le puedo dar información por teléfono vénganse así que ya se han venido asustadas están las chicas, mirarlas ellas están diciendo ay Dios mío ay Dios mío, por favor es que ya se temen lo peor o sea, se temen lo peor lo normal, vamos teniendo en cuenta que Luke lleva 3 meses en coma o sea, lo que cabe esperar igual es lo peor ¿vale? porque así de crudo lo teníamos la verdad, nadie sabe muy bien cómo ha despertado Luke pero el caso es que ellos no se lo esperan para nada o sea, están un poquito diciendo doctor, ¿y a quién tenemos por aquí? pues sí, al doctor Morelli que después de dejar a Brianna en casa de esa forma en la que vimos cómo la dejó en fin, no vamos a hacer demasiadas declaraciones al respecto luego si él quiere que haga sus conclusiones pero según llegó a casa o sea, tenía un montón de mensajes en el contestador porque si lo he mirado en los 70 ya había contestadores había un montón de mensajes en el contestador resulta que le llamaban para que viniera al hospital urgentemente porque parecía que a uno de sus pacientes bueno, pues le había pasado algo así que pues según llegó se cambió ni siquiera se cambió de ropa y se vino para acá y bueno, qué sorpresa encontrar que justo el paciente del que hablábamos no era otro que el padre del hijo de la chica que acaba de besar es que vaya drama es que me vais a decir vaya fantasía en fin el primer shock fue decir oh my god que se ha despertado y vosotros diréis ¿qué opina al respecto Adam de que Luke se haya despertado? bueno, luego lo sabremos pero ya os digo que tiene sentimientos encontrados como podréis entender a ver, por favor venga aquí doctor a atender a estas personas que están un poquito histeriquitas por favor, ¿qué ha pasado? somos los hunters madre mía por favor, doctor Morelli dígame qué es lo que está pasando hemos venido en un suspiro desde Chesna Wright se puede hacer una idea una hora y pico de viaje en un sin vivir ¿cómo es que no me dicen exactamente qué es lo que está pasando? y aquí Adam les va a decir tranquilícense les hemos llamado a estas horas bueno, por diversos factores pero ha habido un cambio en el estado de Luke y bueno aparentemente es un cambio positivo así que relájense pero antes necesito hablar con ustedes antes de que puedan pasar a verle y claro o sea, no están entendiendo nada están diciendo pero ¿qué le ha pasado? pero ¿cómo que un cambio positivo? ¿a qué se refiere doctor? mire que yo estoy muy delicado del corazón y aquí Rose le va a decir mire, yo ahora mismo no estoy o sea, mi padre no está ni yo tampoco estoy para estas cosas amenazar con un maleficio amenazar con un maleficio es que me muero Rose por favor procede a amenazar claro, es que el otro se tiene que sentar para recibir el amenaza debe de ser sí, eso porque a los Sims les encanta sentarse mira usted verá o le pongo dos velas negras y Adol le va a decir vamos a ver vamos a ver es que esta familia que desagradable es en serio mira que yo yo le pongo empeño yo le pongo muchas ganas pero es que mira qué cara le pone de venganda flipa vamos a ver el estado de su hijo ha cambiado a mejor porque bueno entre las 3 3 y cuarto más o menos Ashley y Ashley que está aquí que si os suena Ashley es la persona que estaba cuando despertó Luke pues nos va a corroborar va a decir sí, sí eran como las 3 y cuarto más o menos de la madrugada bueno pues sobre las 3 y cuarto Luke ha despertado ¿qué? ¿qué ha despertado mi hermano? bueno Merian la pobre tiene que estar diciendo que ay doctor no me diga eso que le como a besos claro que sí elogio sincero ay doctor no me diga de verdad no me diga por favor qué ilusión y Rose que está utilizando un aparato del infierno es que ya hemos quedado ya que es bruja por eso ya puede usar móviles en fin no vimos lo del móvil porque es que me canso de esperar que terminen de usarlo vamos a ver doctor ¿qué me está diciendo? que mi hijo se ha despertado hace 3 horas o 4 ya casi y no me han llamado ni me han dicho nada pero ¿por qué han tardado tanto? yo tendría que haber estado aquí desde el minuto 1 ¿está despierto? ¿podemos entrar a verle? vamos a ver un poco de paz por favor calma calma y sosiego vénganse aquí un poco charlar aquí discúlpame Ashley ahora mismo sí porque me lo voy a llevar a un lado porque en fin les veo que están un poquito alterados vénganse aquí un poco charlar aquí venga charlar aquí pasen conmigo a la sala de juntas por favor pasen por aquí conmigo un segundo claro que sí va a ser un minuto y bueno necesito hablar con ustedes porque es importante bueno aquí tenemos al médico del señor Robert ¿qué tal? ¿qué pasa? porque aquí está todo el mundo el señor Robert que nos falta es su padre a ver mi padre va lento porque tiene una dolencia cardíaca no sé si está usted al día no no pues lo siento lo siento a ver ¿quieren sentarse? siéntense por favor mejor todos sentados ¿qué les parece? ¿qué es lo que nos tiene que decir? ¿por qué nos tenemos que sentar? ¿por qué nos tiene que poner aparte? ¿qué es lo que está pasando? dijo que eran buenas noticias y claro Rose le va a decir mi padre tiene razón por favor no se ande más por los cerros díganos qué es lo que pasa y aquí Adam le va a decir vamos a ver su hermano ha despertado ha despertado y obviamente pues está bastante desorientado está bastante confuso se ha despertado muy alterado entonces bueno pues hemos procedido a darle algunos calmantes para que se relajara un poco y hemos hecho algunas pruebas porque a ver a veces sucede que pues tienen un despertar ligero las personas que se encuentran los pacientes que se encuentran en coma pero después vuelven a caer en el coma entonces nosotros no queríamos llamarles si era uno de estos casos se llaman falsos despertares en realidad no se están despertando sino que es una especie como de sueño vívido es un poco complejo pero teníamos que asegurarnos que Luke efectivamente está despierto entonces hemos hecho una serie de pruebas hemos hecho escáner cerebral y bueno para ver el alcance de las lesiones ahora que ya está despierto le hemos hecho algunas pruebas del habla de coordinación movilidad y demás y bueno pues hay algunas cosas de las que tenemos que hablar su hijo su hermano pues obviamente ha estado tres meses en coma por una lesión cerebral muy grave y bueno pues esto ya sabíamos que podía tener secuelas o consecuencias o lesiones y era imposible determinar el alcance de esas lesiones entonces respecto al habla y demás parece ser que sí que no se ha visto afectada esa parte del cerebro sí que bueno pues parece que puede pronunciar frases coherentes parece que pese a que está muy desorientado y no termina de ubicarse en donde está puede estar dentro de lo normal también la coordinación parece que no es del todo mala obviamente la movilidad se ha visto reducida porque bueno porque ha tenido unas lesiones graves y después de esas lesiones ha estado en coma con lo cual va a necesitar rehabilitación para volver a caminar por sí mismo obviamente es algo temporal no hay nada físico aparentemente que le impida volver a moverse y a ser autónomo por sí mismo pero bueno obviamente se va a tirar un tiempo pues que va a necesitar estar en rehabilitación tener algún tipo de fisio que le ayude bueno eso ya lo podremos planificar pero lo que más me preocupa es la desorientación que demuestra ahora mismo el paciente que se encuentra bueno totalmente fuera de su tiempo su lugar no sabe que está en este hospital no sabe que está en esta ciudad o sea ay madre mía que me están diciendo que me han dejado a mi hermano me han dejado a mi hermano que como me han dejado a mi hermano por favor señorita intenten no gritarme de verdad porque es que yo hoy vengo de empalme y no vengo como sabe o sea yo también tengo sueño estoy cansado también estoy muy sorprendido por lo que ha pasado obviamente pero es algo bueno vamos a ver está despierto van a poder entrar y hablar con él yo lo único que quiero es avisarles antes de entrar bueno que es igual es posible que Luke sufra de bueno de ciertas lagunas vale lagunas de memoria por así decirlo como que lagunas de memoria que me está diciendo a ver vamos a ver Luke se acaba de despertar hace cuatro horas vale entonces todo esto es muy temprano lo único que le digo es que cuando ha despertado y ha visto donde estaba no reconocía el sitio tampoco reconocía su apellido o sea su nombre no no estaba muy alterado porque no sabía por qué había llegado aquí quién le había traído bueno el caso es que ya una vez más calmado también le hemos puesto medicación para que esté más más calmado pues queremos averiguar y por eso les hemos llamado también pues cómo reacciona cuando les vean muchas veces bueno pues después de tanto tiempo en coma y tras una lesión tan grave en el cerebro pues los pacientes pueden sufrir de cierta amnesia pero en todo caso suele ser algo muy temporal que se suele disipar bueno pues cuando ves una cara conocida y demás entonces él al haber despertado rodeado de extraños en un lugar que no conoce pues igual a lo mejor esto pues no ha ayudado a que él se ubique en quién es y su propia persona y todo eso en todo caso es importante que pasen a verle pero que sean conscientes bueno que estamos a expensas de a ver cómo reacciona él cuando les tenga adelante así que bueno era simplemente avisarles de eso bueno Miriam está diciendo ay dios mío ay pobre Luke no me digas que se ha olvidado de nosotros y Adam va a decir no lo sé no lo sé es que claro tengan en cuenta que no se ha visto con nadie que conozca entonces pues claro igual estoy hablando sobre un hecho que ha sido algo temporal y ya está o sea que bueno ya hemos estado hablando con él y le hemos explicado el por qué está aquí y que iba a venir su familia a verle y bueno pues les está esperando entonces pues si quieren pasar conmigo yo les acompaño porque así también veo su reacción y demás podrán hablar con mi adjunto ya mañana vale porque obviamente todo esto ha pasado pues por la noche y bueno aunque yo soy el residente y efectivamente es el que me estoy haciendo cargo pues obviamente tengo a mi superior por si en algún momento quieren hablar con mi superior y en fin dejaré de dar por saco pero en todo caso yo estaré encantado de en fin mostrarles el camino hacia la puerta vámonos para acá claro que sí porque vamos a ver a Luke ya por fin madre mía Luke normal es que a ver ha pasado por muchas cosas que esperabais que esperabais que se despertara Luke ya en plan uy está bien todo bien porque se cayó desde un terraplén y ha estado tres meses en coma queridos es que algo así tenía que pasar obviamente están un poco descolocados todos pero pues quieren hablar con Luke ay mira Luke por favor esta cara ay esta cara no me digas bueno es una alegría ya Luke verte sin tubos y sin enchufes y sin movidas y con los ojitos abiertos ¿verdad? y claro lo primero que van a hacer es que va a llegar aquí Mary Ann y va a decir ay Luke hermano ¿cómo estás? qué alegría y claro o sea las chicas han venido corriendo mirar aquí a la cama a intentar abrazar tocar a su hermano y la verdad es que Luke a ver Luke no no está muy por la labor ¿verdad? entonces va a decir que a ver vamos a ver por favor sin tocar por favor ¿quiénes sois? en serio es que no ¿sois familia mía? ¿qué sois? ¿mis hermanas? ¿o eres mi mujer? no Luke somos tus hermanas pero Luke ¿no te acuerdas de mí? en serio que soy tu hermana favorita cállate cállate Mary Ann no digas eso Mary Ann cállate no digas eso porque en fin le estás agobiando ¿vale? déjale un poco porque le estás agobiando no en serio de verdad doctor doctor por favor póngame un poco en contexto es que de verdad yo intento pero no no termino yo de hilar oye Luke tranquilo de verdad que no pasa nada y Luke sois sois mis hermanas pero tengo o sea vamos a ver pequeñas mayores estás de coña ¿no? ¿cómo vamos a ser mayores? tú eres el mayor ¿vale? y aquí Adam se va a adelantar y va a decir a ver con calma ya les dije que bueno había posibilidades de que en fin de que no se acordara y aquí Robert que no calla ya está diciendo vamos a ver es que esto ¿cómo es posible? ¿qué le ha pasado a mi hijo? o sea me quiere decir que no se acuerda ni de su padre que yo yo le creé ¿vale? me estás diciendo hijo me estás diciendo que no te acuerdas de mí y claro aquí Luke el pobre mirarle que cara de despistado está pobre mío no se ubica en la vida ahora mismo efectivamente Luke amigos parece que tiene lagunas no sabemos cuál grave será esta amnesia que parece sufrir el joven Luke pero bueno de momento así para empezar no se acuerda de su familia también tengo que avisaros por si no ha quedado claro antes pues que obviamente cuando se ha despertado pues la habrán llamado por su nombre y tampoco o sea él no sabe que se llama Luke Hunter él no sabe dónde está o sea ahora mismo está muy muy desorientado ¿vale? pero como bien ha dicho Adam esto puede ser un proceso temporal y bueno una consecuencia ¿no? de haber estado tantos meses su cerebro dormido entonces tenemos la esperanza de igual que va poco a poco a ir siendo más autónomo y bueno ya habéis visto que le hemos puesto aquí una silla de ruedas porque Luke pues aunque puede levantarse de la cama y tumbarse de la cama necesita ayuda de momento ¿vale? entonces va a tener que hacer rehabilitación y demás pero pero claro ahora mismo el pobre Luke pues está frente a extraños que le tratan como claro como su hermano pero él él está un poco como diciendo ay Dios mío por favor mi espacio por favor me podéis dejar mi espacio gracias y Rose claro Rose le va a intentar decir escucha estate tranquilo no pasa nada de verdad estamos contigo sé que igual esto es muy fuerte ¿vale? o sea para nosotras también mirar el pobre Luke está asustadico para nosotras también está siendo muy fuerte todo esto pero lo que importa es que estás bien ¿vale? y ya todo lo demás pues se verá bueno Merian está en shock mirarla que cara o sea Merian está diciendo no puede ser no puede ser que le ha pasado a mi hermano y bueno el señor Robert está también está preocupado preocupado y molesto las dos cosas porque ya está él buscando culpables y diciendo igual es que no han cuidado a mi hijo como debiera que os pongo un pleito al hospital madre mía en fin la única que está un poquito más animada es Rose que él está viendo el lado positivo y está diciendo lo que importa es que estás bien hermano ya te acordarás de nosotros tenemos un montón de recuerdos en nuestra casa en nuestro pueblo y todo el mundo te quiere y ya lo verás y poco a poco irás recordando quién eres tú tranquilo no te preocupes ¿vale? y claro Luke a ver Luke entiende entiende obviamente que estas personas son su familia pero es que no lo siente así la verdad no termina de sentirlo así entonces pues bueno ahora mismo está raro está raro o sea imaginaros de repente un día que os despertáis y no recordáis nada o sea ni quiénes sois ni vuestro pasado ni vuestra familia ahora mismo lo más importante que es la familia de Luke que sería como lo más lógico ver a tu familia y de repente clic pues esto no ha pasado así que bueno era algo esperable bueno Adam tenía tenía esta posibilidad en mente y por eso pues ha avisado a los Hunter antes de entrar obviamente entonces Robert le va a decir vamos a ver y ahora qué va a pasar doctor Morelli vamos a ver Robert hemos estado hablando Luke y yo verdad sí doctor y bueno pues aquí tenemos un muy buen departamento neurológico yo soy neurocirujano y mis compañeros del departamento de neuro son brillantes entonces pues iremos trabajando poco a poco con él tenemos que hacer terapia para bueno pues volver a tener esa coordinación para poder caminar y moverse con la normalidad no el habla parece que está bastante bien o sea por suerte esa parte pues no se ha visto dañada y bueno no sabemos todavía el alcance de esas lesiones si serán lesiones que quedarán como secuelas o no pero bueno hay que ir paso a paso vale despertar de un coma no pasa todos los días señor hunter me refería a su hijo no a usted hunter junior vale en fin que confuso todo pero en todo caso con el cariño y el amor de su familia es muy probable que recupere más pronto que tarde la memoria así que no se agobie es normal piense que ha estado tres meses bueno pues en el limbo básicamente así que no se preocupe yo voy a estar volcado en su caso y el resto del departamento también y mi adjunto pues también va a estar vale así que no no se preocupen y bueno pues es maravilloso y es una buena noticia quiero que lo entiendan que es una buena noticia así que bueno pues yo les dejo ya para que que disfruten un poco del tiempo juntos y eso y bueno pues aquí el señor Robert tiene que reconocer que efectivamente es algo positivo que su hijo por fin haya despertado por un montón de motivos el principal obviamente de porque pensaba que iba a perder a su hijo o sea Robert de verdad que esta noche ha pensado que venía a enterrar a su hijo básicamente y el que haya despertado que haya mejorado bueno pues sí que es una gran cosa obviamente es un hándicap a tener en cuenta el hecho de que Luke no recuerde quién es ni recuerde a su familia pues va a estar arropado de los suyos y al fin y al cabo los mayores recuerdos pues los tiene con ellos entonces va a ser muy fácil no pues que se vuelva a hacer a su vida y a su normalidad y que bueno y que vuelva a ser un hunter por así decirlo y las chicas pues que os digo pues Merian ya asumiendo un poquito más y entendiendo lo que les está diciendo el doctor Morelli obviamente que sí que tienen razón efectivamente el doctor Morelli pues les pide que aprecien que su hermano ya está despierto a Luke también y Luke bueno aunque claro Luke lo aprecia pero algo menos porque él ahora mismo lo único que está es preocupado preocupado y un poco angustiado ¿no? porque en fin hay un montón de personas que parece que se desviven por él pero claro es un poco raro porque él pues no las recuerda es así pero no pasa nada porque Rose le va a decir a su hermano vamos a estar contigo en cada paso del camino no estás solo ¿vale? y aunque tú no te acuerdes de nosotros nosotros somos tu familia y vamos a estar ahí contigo para lo que haga falta ya verás hermano que va a ir todo bien y bueno a ver Luke Luke va a querer creer a estas estas nuevas chicas que acaba de conocer que dicen que son sus hermanas va a querer creer porque porque no le queda otra también porque chico o sea si ha visto su DNI pone Luke Hunter así que entendemos que si estos son Hunter familia somos hasta ahí es donde llega Luke pobrecito mío pero bueno mientras tanto vamos a cambiar de tercio obviamente vamos a dejar que esta gente pues esté un poquito con Luke y demás y nos vamos a ir a ver a Brianna que ajena a todo esto que está pasando ha pasado un post salida con las chicas un poquito movidito vamos a verla mientras tanto ajena a todo Brianna pues mirarla está por aquí un poquito pues un poquito flipada por lo que pasó anoche la verdad no se lo esperaba para nada y es que aparte de cogiendo huevos mírala y es que no no contaba primero ni con en contarse con el doctor Morelli ni segundo que el doctor Morelli y ella bueno pues acabaran besándose hola o sea no no todo este tiempo si bien es cierto que el doctor Morelli ha sido muy amable con ella y ella pues como que la ha agradecido mucho la verdad pero pero lo de anoche es como que se le fue de las manos se le fue de las manos no sabe en qué momento pasó eso pero ella se siente fatal mirar que viene Cuervo a ver Cuervo que tienes que decirme por favor deja de juzgarme te lo pido ay ya me has perdonado Cuervo por favor Brianna no seas tan dura contigo misma ay Dios mío es que el embarazo hace estragos ya os lo cuento y la pobre Brianna pues pues flipa bastante no sé si tienes alguna interacción para hacer con el bebé creo que no igual le puedes cantar una canción al bebé o algo mira cántale una canción calla amor mío venga una canción de nana para la bebota claro que sí ahora que ya sabemos que es una nena bueno qué os puedo contar pues que Brianna no sabe absolutamente nada fuera de que besó a Adam y Adam se fue para su casa y ella se ha tirado toda la noche bueno lo que quedaba de noche porque ya era tarde dándole vueltas diciendo pero por qué ha pasado esto no entiendo no entiendo qué está pasando en fin bueno cosas que pasan cuando tienes la cabeza como un bombo también y las hormonas también revolucionadas ella tiene muy claro lo que siente por Luke o sea no lo duda pero claro como si siente eso por él ha podido besar a otro o sea es que no se lo explica ella está muy en contra de este tipo de jueguecitos de jugar a dos bandas y demás porque ella lo ha tenido que sufrir en sus carnes esto en anteriores relaciones y pues no la gusta la verdad pero la verdad es que con Luke pues claro no le ha dado tiempo a tener una relación como tal va a tener un hijo antes de tener unas relaciones que en fin podemos ser más infelices no no podemos pero bueno no pasa nada porque oye pues siempre podemos venirnos aquí y comprobar la protuberancia del bebé ojo cuidado que en la grabación de este capítulo he tenido que volver a grabar algunas cosas y volver atrás en la partida porque por despistarme con Brianna ha perdido el bebé no pasa nada porque he vuelto atrás en la partida y ahora la estoy cuidando mucho pero quiero que entendáis la situación emocional en la que está Brianna y esto ha pasado porque Brianna ha estado muy tensa muy incómoda y los estados de pues eso de tensión y de incomodidad en los sims embarazadas en las sims embarazadas pueden provocar abortos vale que yo creo que también es un poco lo que le pasó a la pobre Rose que como discutió con el otro pues yo creo que efectivamente eso es lo que desencadenó ese aborto espontáneo y en el caso de Brianna bueno pues vamos a tener mucho cuidado de que no pase la verdad porque este bebé tiene que nacer sí o sí es muy importante para nuestra historia y para futuras historias y los que sois ya veteranos y seguís a los hunters sabéis a qué me refiero por cierto tengo que decir que me reí lo más grande en comentarios cuando averiguamos que el bebé que espera Brianna es una niña y se llama Lisbeth cuando todos la mayoría esperabais un niño os voy a decir una cosa los que esperabais un niño porque sabéis cosas del futuro que a lo mejor la gente que está siguiendo por primera vez esta serie no tiene por qué saber y no voy a hacer spoilers hay un detalle muy concreto que yo digo adelante en otra serie y que explica esto que está pasando y que explica que este bebé que espera Brianna sea una niña y tiene mucho sentido que se llame Lisbeth pero bueno fue muy divertido ver como todos entrabais en shock o la mayoría de los que ya sabéis lo que pasa después entrabais en shock viendo que oye que qué está pasando ahí que cómo es que qué Lisbeth qué Lisbeth ni qué Lisbeth pues sí sí se viene Lisbeth aunque Brianna ya ha decidido que es muy probable que la llame Lizzie vale la va a llamar Lizzie porque le gusta mucho ese diminutivo aunque su nombre obviamente pues será Lisbeth hija te estás meando muchísimo vente aquí anda y bueno ella está tan tranquila claro pues en casa tengo que deciros que hay una novedad cierta novedad y es que no le hemos puesto a Brianna esto porque chico o sea una cosa es que no estemos en los servicios estos dados de alta porque no hay manera vale no hay manera el ayuntamiento se ha cerrado en banda así que no nos deja enchufarnos a los servicios comunitarios que tiene todo el mundo así que bueno el bueno de Tala ha conseguido esto que creo que es una especie como de esto nunca me acuerdo lo que es pero vamos si es un generador un generador de energía y con esto estamos tirando esperemos no arda el rancho porque en fin oye esto está lleno de mierda nena es que hay que limpiar el lecho un poco y vosotros diréis ¿por qué Adam no ha avisado a Brianna? buena pregunta va a avisarla sí pero tened en cuenta que no es fácil encontrar a Brianna o sea Brianna no tiene teléfono en el rancho vale obviar el móvil ya sabéis que no existe y para poderse comunicar Brianna normalmente se va al centro del pueblo y habla desde una cabina que hay en la tienda de comestibles vale porque aquí no todo el mundo tiene teléfono los hunters sí porque ya sabemos que los hunters son casi los dueños de Chesna Wright pero Brianna no entonces para que Adam pudiera avisar a Brianna de lo que le ha pasado a Luke o tendría que venir él o esperar que ella fuera al hospital claro tener en cuenta que esto transcurre en 1979 fácil no era comunicarse como no fuera por señales de humo así que ajena a todo lo que está pasando bueno pues Diana está llevando su día pues como buenamente puede rayada con lo del tema de Adam sintiéndose culpable por Luke tremendamente culpable y no sabiendo muy bien cómo gestionarlo la verdad y además como tenemos aquí a Vela que Vela deja ya de rebozarte la comida de las gallinas te lo pido por favor esta perra por favor a ver si Luke se recupera y se la lleva al rancho donde no haya gallinas porque está todo el puñetero día rebozada en pienso de gallina es que es muy pesada adorable pero pesada hablando del diablo madre mía mirar quién viene a llamar a la puerta de Brianna os prometo que no le he llamado yo ni le he invocado ni nada por el estilo yo esto lo iba a hacer de otra manera pero Adam ha decidido que él viene directamente imagino que habrá dejado con algún compañero atendido a los Hunter y ha venido a hablar con Brianna porque obviamente pues tiene muchas cosas que contarla y voy a aprovechar a meterle en la unidad doméstica para que se las cuente en condiciones Adam pues obviamente va a decir hombre tú por aquí si llevo un rato en la puerta de tu casa pero no me has visto igual es que estás muy ocupada no no pasa que pasa que claro Brianna está pensando viene a hablar del beso viene a hablar del beso y a Adam le encantaría venir a hablar de eso la verdad si le preguntáis es muy probable que fuera su opción favorita pero no no viene no viene a hablar de eso le decir que tal que tal estás has descansado y Brianna va a decir bueno no mucho la verdad estoy un poquito en fin alterada oye Adam que lo que pasó ayer y Adam aquí se va a adelantar y le va a decir escúchate he venido por algo importante relacionado con con Luke y aquí Brianna se va a quedar diciendo ay Dios mío no me jodas de verdad que llevaba una mañana rara yo ya sabía que algo me estaba intuyendo yo que tengo muy buena intuición recordar que Brianna es muy de tener intuiciones y le va a decir Adam no 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 te asustes vale que hijo es la segunda vez que doy esta noticia y parece ser que no la estoy dando bien porque todo el mundo se me asusta no son buenas noticias pero pero bueno quería quería decírtelo en persona y es que tampoco si no pues no tenía otra forma de de avisarte de avisarme de qué bueno pues es una historia dramática obviamente y te lo voy a contar porque porque necesitas saberlo y porque bueno porque tiene repercusión en tu vida e incluso creo que un poco en la mía también y Brianna va a decir por favor no te lo guardes más dime dime que está pasando con Luke que le pasa a Luke y aquí va a llegar Adam y le va a decir a ver siéntate si mejor y come un poco que te de la glucosa un poquito no vaya a ser que la tengas baja bueno pues resulta que en fin estás preparada Luke ha despertado vale Luke se ha despertado esta noche y Brianna que como que Luke se ha despertado esta noche pero como está pero está bien y y y y es que no sé qué decir de verdad me he quedado sin palabras puedo puedo ir a verle pero pero está bien pero pero está bien y Adam bueno Adam por un lado se alegra de que Brianna esté contenta asombrada de bien pero por otro le pica un poco sabes está diciendo cago en la leche yo que ya me estaba haciendo ilusión es que para que me ilusiono en fin y le va a decir si a ver se encuentra bien parece que las pruebas que le hemos hecho pues están todas de momento bastante bien obviamente nos queda mucho camino por delante y pues ha estado tres meses dormido y postrado en una cama necesita la rehabilitación y bueno va a necesitar una serie de terapias y ayuda médica durante un tiempo pero bueno como comprenderás pues es lo normal y lo esperable en su situación pero pero está despierto y Brianna no me lo creo no me lo creo que está despierto que le está diciendo que le ha dicho eso ha sido algo borde o algo espérate sensación desagradable por compartimiento mezquino de persona generosa porque ha dicho eso Adam la mezquindad no va nada con él ostras le ha dicho algo mezquino Adam vale pues podemos entender que Adam le habrá dicho algo así como vaya os esperaba que te alegraras pero sinceramente no esperaba que fuera tanto la verdad no sé igual pensé y fue culpa mía pensé que lo de ayer para ti hubiera había sido algo más y no un simple ¿sabes? rollo de una noche y en fin ¿qué rollo de una noche Adam que nos dimos un beso tampoco exagere vamos a ver Adam de verdad es que o sea yo me caes muy bien y todo eso y igual en otras circunstancias y en otros momentos en los que bueno no lo sé Adam no lo sé es que ahora mismo yo no te puedo decir más que que joder que he estado esperando que llegara este momento que Luke despertara y y no solo por mí o sea no me entiendes mal es que ni siquiera quiero nada de él simplemente quería que estuviera bien quería que se recuperara eso es lo primordial para mí y bueno jo que supiera que que va a ser padre o sea porque ya esto no va a marcha atrás sabes o sea esto va para adelante entonces pues no sé es como que la vida pues nos ha dado una segunda oportunidad para que yo se lo pueda contar y bueno que él decida lo que quiera hacer sabes que tampoco espero nada de él pero pero no sé joder es bueno no o sea se ha despertado es que puedo ir a verle le va a decir Brianna y claro Adam aquí que ya está un poquito mosca sabes está un poquito mosca mira le está elogiando el aspecto pero deja de tirarle la caña tío no te das cuenta que ahora mismo no es el momento Adam bueno Adam es que no puede porque mirar pedir a Brianna que sea tu novia es que Adam desea pedirle a Brianna que sea su novia es que en fin igual aquí hay conflicto de intereses un poco sí o sea hay un poco de conflicto de intereses pero bueno es el médico de Luke y además está interesado en la madre de su hija yo no quiero decir nada muy salseante todo pero no vamos a cambiar de médico lo siento porque es que si no no habría drama discúlpame porque no te lo he contado todo y la realidad es que bueno Luke Luke del todo del todo no está bien es decir hay algo que que bueno que todavía pues no sabemos cómo va a evolucionar y a ver pinta que podría ser temporal pero también podría no serlo sabes lo que te quiero decir y Brianna le va a decir por favor suéltalo ya que le pasa o sea no puede andar no puede hablar no sé no 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 eso a ver no anda normal pero bueno andará tranquila no es que de momento está muy desorientado no sabe no sabe dónde está no sabe por qué está en el hospital no recuerda nada del accidente pero 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 qué pero qué Adam pero qué pues que no recuerda quién es vale no recuerda quién es no recuerda a su familia que ya ha ido a verle en fin no recuerda nada y Brianna está diciendo que que me quiere decir que tiene amnesia en serio me quieres decir que tiene amnesia Luke o sea que no no se va a acordar de mí o sea que si voy a verle voy a ser una extraña para él y Adam le va a decir a ver basándome en la experiencia que hemos tenido con su familia pues es probable que es pase así quién sabe igual eres muy especial para él y en cuanto te vea pues te reconoce quién sabe sabes no sé yo creo que igual yo sí te reconocería pero en todo caso no estamos hablando de mí estamos hablando de Luke entonces claro que puedes ir a verle pero quería que lo supieras porque no quiero que te lleves el disgusto porque en tu estado bueno pues no no debes llevarte ese tipo de disgustos también quiero decirte que bueno es algo que cabía esperar o sea lleva mucho tiempo en coma si lo raro es que se haya despertado en realidad Brianna está entre preocupada y emocionada por un lado pues está encantada de que se haya despertado Luke y por otro lado tiene tanto miedo a que no la recuerde y si no la recuerda ¿qué hace? o sea se lo cuenta le cuenta igualmente hola ¿qué tal? mira soy Brianna ¿ves este bulto de mi tripa? bueno no se ve mucho pero aquí hay un bebé tuyo es un poco como raro ¿no? pero bueno en todo caso Brianna va a decidir igual ir a ver a Luke Adam se ha ofrecido a llevarla porque si no se va a comer dos horas de autobús se ha ofrecido a llevarla al hospital bueno pues para que se produzca ese encuentro y ver finalmente pues si Brianna si la cara de Brianna es lo que Luke necesita para ponerse bien para de repente recordar o al menos recordarla a ella hay que tener esperanza claro que sí bueno vamos a dejar de momento a Brianna y a Adam y nos vamos a volver a casa de los Hunter que parece que ya han regresado del hospital y bueno están apañando algunas cosas parece ser mientras tanto en la mansión Hunter bueno pues el señor Hunter ya ha vuelto junto con sus hijas que se van a ir a descansar un poquito y obviamente Robert ya le ha contado todas las novedades aquí al amigo John que no está muy contento mirad está bastante bosqueado y es que a ver se le acaba el chollo y es que os tengo que actualizar que John durante este tiempo que no le hemos visto ha estado ejerciendo de cabeza de familia de los Hunter y es una es un papel que le ha gustado mucho representar y que a su forma de ver pues lo ha hecho muy bien la verdad entonces ahora le toca a las narices que de repente el niñito de papá se despierte y ahora con un chasquido de dedos todo se vaya a tomar por saco todo por lo que él ha trabajado este tiempo sobre todo además con lo que se ha expuesto con los Smith ya sabéis que tenemos aquí una deuda con unos misteriosos señores que bueno en algún momento igual conocemos o no ya veremos a ver con los que Robert bueno tiene deudas de juego deudas importantes tanto como para pues estar bastante desesperado con su familia y bueno pues para poder perderlo todo si finalmente no se produce ese podorrio y esa unión con los Von Carter entonces claro os imaginaros Robert está contento porque su hijo ha despertado pero por otro lado está diciendo madre mía y ahora que le digo al señor Von Carter y claro John les va a decir señor no se ofenda pero es que de verdad me importan tres narices ahora mismo los Von Carter que hay de lo que he hecho yo por esta familia lo que he hecho por usted todo este tiempo mientras usted ha estado convalesciente quien ha estado a su lado o sea me va a apartar sin más de su lado y ya está y va a dejar el hueco para que llegue Luke Lukecito el divino el perfecto y se haga cargo de todo y aquí Robert le va a decir pero vamos a ver muchacho templa un poco te recuerdo que soy tu jefe y aunque estás temporalmente ocupando cargos que no te corresponden y si es verdad tratar de tranquilizar lo has hecho muy bien y estoy muy contento con tus resultados y te doy mil gracias por haber conseguido que los Smith nos dieran tiempo pero entiende una cosa ¿vale? entiende una cosa Luke es mi hijo mi primogénito mi único hijo varón entonces necesito que esté bien aparte de por lo que le quiero es porque es indispensable en esta familia eso no significa que tú no vayas a tener un papel en esta familia por supuesto no voy a olvidar que has sido mi muleta todo este tiempo y bueno nos queda todavía mucho por delante es que no sé si Luke va a estar en condiciones de nada o sea es que no es que a ver ha despertado pero está en malas condiciones ¿vale? y John le va a decir es que vamos a ver señor es que que Luke está en malas condiciones en malas condiciones he estado yo estas dos semanas que casi casi consigo que me maten los Smith y me he comprometido con ellos para que nos den más plazo o sea de verdad eso no lo va a valorar por supuesto que lo valoro yo lo valoro muchísimo has hecho mucho más por esta familia de lo que ha hecho mal que me pese ninguno de mis hijos esto es así no olvides mis palabras tendré muy en cuenta esto que está pasando pero Luke ha despertado esa es la realidad entonces pues bueno tendrás que hacerte cargo de la situación pero siendo consciente de que bueno de que en algún momento habrá que delegar de nuevo hacia Luke obviamente lo ideal sería que él se recuperara por completo pero ahora mismo bueno pues tiene amnesia que te voy a contar John mi hijo tiene amnesia no se acuerda de su madre no se acuerda de su padre ni de sus hermanas ni te cuento ya no se acuerda de nada es un drama máximo y aquí John le va a decir no se acuerda de nada no no se acuerda de nada y tengo que llamar a los von carter a contarles todo esto tengo que llamar al señor von carter para decirle que todo este tiempo que estaba esperando a que se produjera ese matrimonio porque yo le decía Luke despertará Luke despertará pues ahora resulta que Luke no se va a acordar le voy a decir una cosa al señor Robert yo quiero ayudarle y para que vea mi buena fe voy a decirle cuál es la solución a su problema porque es bien fácil aunque creo que usted no la está viendo y Robert se va a quedar diciendo cuál es cuál es la solución no sé John a qué te refieres cuál es la solución o sea tengo un hijo amnésico o sea que me cuentas que no se acuerda de nada no se acuerda pues es que no se acuerda ni de caballos o sea imagínate de vinos que no quien no se acuerda de mí o sea que no no sabe quién es no se acuerda quién es él y aquí bueno pues John que ya sabemos que se las sabe todas va a decir vamos a ver pues es un lienzo en blanco maravilloso señor Roberto ahora mismo puede hacer de su hijo por lo que siempre ha querido que sea una persona responsable y se haga cargo pues de sus obligaciones pero le voy a decir una cosa yo en esto le voy a ayudar y le voy a apoyar pero espero que tenga una merecida recompensa esto lo entiende ¿no? si tú me das a mí la solución de todos estos problemas yo yo me comprometo a dejarte en una buena posición es decir ser la mano derecha de Luke o algo así y a decir John yo quiero negocio de los caballos lo que era antes Luke quiero serlo yo y que sea de por vida y quiero que se quede por escrito es decir que usted vaya a un notario y eso lo deje por escrito porque mañana su hijo va a ser el heredero de su imperio pero yo quiero tener algo para mí también porque creo que me lo he ganado y creo que me lo voy a ganar más después de lo que le voy a explicar que vamos a hacer y Robert te está diciendo me das un poco de miedo pero es que me gusta tu forma de pensar es que eres tan avismado joder es que cederte el negocio de los caballos y yo le voy a decir mire es la mejor solución porque si por lo que sea este plan no sale como queremos si el negocio de los caballos es mío yo tendré muchas más opciones para poder cumplir sus deseos por así decirlo señor y Robert le va a decir vamos a ver explícate porque no te estoy entendiendo o sea dime dime qué es lo que tienes en mente pues vamos a ver señor es muy fácil ahora mismo su hijo no recuerda quién es bueno pues haga de él el hijo que siempre ha querido que siempre ha esperado que fuera responsable que se hiciera cargo de su familia y a cargo de sus obligaciones pues ya está eso es lo que necesita ¿estás insinuando que le mienta a mi hijo? vamos a ver señor Hunter técnicamente usted no va a mentir a su hijo lo que va a hacer es presentarle a su prometida de nuevo pero ella ya era su prometida Maggie Von Carter no iba a casarse con Luke simplemente seguir seguir con la planificación y ya está igual a lo mejor lo que no hay que decirle o en lo que no hay que levantar la liebre es lo que él opinaba al respecto y ya está él no se acuerda entonces en el momento en que se acuerde bueno pues en el momento en que se acuerde yo seré dueño de la parte del negocio los caballos igual puedo hacer un poco de presión ¿lo entiende señor Robert? madre mía es que eres una mente eres una mente perversa pero claro Robert Robert no puede olvidar que gracias a John tiene más tiempo con los Smith y que igual que ha conseguido más tiempo con los Smith pues igual también podría conseguir menos por un lado y por otro lado pues no le parece mala idea del todo es decir él no va a mentir a su hijo simplemente pues va a seguir como hasta ahora dando por hecho que ese enlace se va a producir porque al final es lo que ha estado haciendo todo este tiempo le gustará Luke o no lo que no vamos a hacer es levantar la liebre de qué opinaba al respecto pero obviamente le vamos a contar es más le vamos a contar que era un matrimonio de conveniencia ¿vale? no le vamos a vender ni siquiera que tenían una relación y se conocieron en un sitio idílico nada 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 le vamos a presentar a su prometida y ya está y veremos a ver por dónde sale que salga el sol por donde quiera que se suele decir y entonces Robert va a decir mira suena fuerte sé que suena fuerte y esto obviamente no lo vamos a poder hacer solo necesitamos la complicidad de mis hijas déjeme déjeme a mí y a sus hijas no se preocupe que yo pues las tengo mucho cariño me tienen mucho cariño ya saben me tratan como uno más de la familia así que déjenme que las convenza de que es lo mejor para todos incluido para Luke porque hombre al fin y al cabo pues será feliz con su nueva esposa con el negocio familiar y todos contentos usted se podrá retirar podremos pagar la deuda con los Smith yo tendré mi parte del pastel y todo el mundo contento pues entonces trato hecho si conseguimos que esto vaya para adelante yo firmo lo del notario la madre que los parió en fin bueno vamos a dejarles por aquí haciendo sus conspiraciones conspiranoicas obviamente cuando hay una amnesia tiene que haber una conspiración ahí chunga que se aproveche de esa amnesia porque eso es de primero de telenovela lo sabemos todos y con esto hacemos check a otro de los grandes clichés de las telenovelas que personalmente me mola un montón que es la parte de la amnesia la amnesia es maravillosa yo sé que algunos lo odiáis algunos ya estabais diciendo que podía ser eso otros estáis diciendo por favor que no lo fuera lo siento pero es que me encanta este tropo de las telenovelas y yo tenía que vivirlo en esta telenovela nuestra telenovela pero no os agobiéis que oye todo fluirá tranquilos tranquilos mientras tanto vámonos de vuelta al hospital ya por último porque tenemos todavía un misterio que resolver y es Luke se acordará de Brianna dejarme abajo en comentarios antes de verlo a ver qué opináis bueno pues de vuelta al hospital por último tenemos aquí a Brianna que se ha venido con Adam en el coche y tengo que deciros bueno que ha habido poca conversación la verdad la situación estaba muy tensa por un lado pues Adam es consciente de que Brianna está deseando ver a Luke y que además está nerviosa por cómo va a reaccionar él cuando la vea si la reconocerá o no y por otro lado pues Brianna sabe que Adam pues está interesado en ella no sabe hasta qué punto no sabe que la quiere pedir salir porque eso no lo ha dicho pero pero sí pero sí sabe que está interesada en ella y obviamente bueno pues que lucha entre ser el médico de Luke y en cierto modo su competencia por así decirlo aunque Brianna sabe perfectamente qué es lo que siente por Luke o sea lo tiene clarísimo y pues obviamente no quiere hacerle daño a Adam pero pero es que en su corazoncito pues sólo hay espacio para una única persona así es Brianna así que bueno en fin vamos a ver cómo va esto y pues Adam le va a decir a Brianna escucha espera un poco aquí sentada vale porque primero le voy a avisar y pues por a ver si quiere ver a alguien más y para ver sobre todo porque no que no haya ya sabes no haya hunters en la sala iba a entrar Adam y iba a decir hombre señor hunter le veo levantado ya de la cama qué bien eso es una buena cosa cómo se encuentra bueno pues la verdad es que como si me hubiera pasado un camión por encima pero pero bueno bueno ya sabe que yo soy su médico y perdone las pintas porque bueno acabo de venir de la calle y bueno no me ha dado tiempo a cambiarme de hecho ahora no me toca turno ya me voy para casa pero pero bueno quería que supiese que que estoy estoy aquí para usted y que bueno pues que vamos a ir poco a poco ha ha recordado algo en este tiempo con su familia y todo eso y Luke le va a decir que no que de momento bueno de momento todo está en negro y y lo único que siente es mucha confusión y bueno si algunas le vienen algunas imágenes sueltas pero que no entiende entonces pues bueno que de momento de momento no hay nada más ninguna novedad más y pues Adam le va a decir bueno no se preocupe en todo caso no se preocupe porque bueno entra dentro de lo esperable o sea el accidente que usted sufrió fue muy grave y estuvo al borde de la muerte así que Luke a partir de ahora pues lo único que tiene que hacer es es mejorar ¿no? como se suele decir tengo una visita para usted no sé si pues será demasiado quería primero saber si se encuentra en condiciones porque tampoco quiero que se lleve demasiadas emociones en un mismo día y Luke le va a decir bueno pues que es alguien de mi familia también bueno me gustaría más que ella misma bueno pues se presentase si lo desea por supuesto si en algún momento se encuentra mal o lo que sea pues lo dejamos para otro momento no venga vale si necesito 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 respuestas o sea necesito necesito ver una cara conocida o algo a ver si hay suerte bueno Brianna ha pasado y madre mía Luke Luke le ha saltado alerta de atractivo madre mía esperemos que sea por Brianna y no por Adam que nunca se sabe vaya que sim Luke Hunter simplemente tuvo lo que estaba pensando por un momento y se encontró mirando fijamente a Brianna Spencer esa mujer tiene muchas de las cualidades que hacen que el corazón de Luke se acelere como si estuviera en una maratón de campos cualidades atractivas satisfacen los deseos de Luke con tanta facilidad que es casi como si la hubieran esculpido específicamente para él bueno está claro que reconoce su atractivo eso estamos de acuerdo madre mía en eso estamos de acuerdo pero lo que importa realmente es que reconozca a Brianna que sepa quién es porque obviamente Luke ha visto a Brianna y sigue viendo a esa mujer despampanante que le flipa y eso ya lo sabíamos esto tampoco es una novedad pero lo que importa es si Luke reconoce a Brianna vale y Brianna bueno pues va a saludar a Luke y le va a decir que tal estás Luke como te encuentras y aquí Adam bueno está tieso o sea quiere saber qué es lo que va a pasar todos queréis saber qué es lo que va a pasar pues vamos a dejar que sea Luke el que nos lo muestre y entonces nos vamos a ir a las relaciones de Luke y vamos a ver si efectivamente Brianna forma parte de ellas o igual que le ha pasado con su familia pues no la reconoce así que vamos a ver y efectivamente no reconoce a Brianna le va a decir hola qué tal imagino que somos familia amigos perdona no no recuerdo no recuerdo tu cara me encantaría decirte lo contrario la verdad pero no no es que no sé si te lo ha dicho el doctor pero no no estoy todavía muy fino y Brianna bueno a Brianna se le van a caer los o sea a Brianna se le va a caer todo mira de encima además también está coqueta encuentro impresionante alerta de atractivo que ha visto a Luke ahí sentado ya de pie y aún magullado y en pijama ha dicho me da un vuelco el corazón cada vez que veo este hombre es que es que Brianna Brianna solo necesita ver a Luke para saber lo que siente su corazón pero está claro que que Luke no la recuerda y claro Brianna se va a quedar un poco decepcionada porque ella en el fondo sentía que igual igual si se acordaría de ella que yo que sé sentía que a lo mejor lo que habían vivido los dos era tan especial como para que vale no te acuerdas de tu familia pero igual si te acuerdas de mí igual es un poco presuntuoso pero ella tenía esa esperanza ¿sabes? como que no sé como que eso que habían vivido pues tan mágico para ella pues fuera mágico de verdad en todo caso Luke no puede dejar de mirar a esa despampanante pelirroja hermosa que ha entrado por la puerta de su habitación y que pese a que no recuerda o sea no le importa porque está encantado está diciendo pero que suertudo yo conocer a alguien así ¿sabes? ostras ostras y aquí Adam pues se va a dar cuenta de como Luke mira a Brianna y a ver va a tomar nota eso es algo que igual solo está percibiendo Adam como médico neurólogo además que es de Luke pero pero está claro que aunque no la reconoce le atrae Brianna o sea eso está clarísimo y Luke bueno pues le va a decir discúlpame tu nombre era y claro Brianna pues se va a presentar porque es que amigos no se conocen venga una presentación jovial espero que no se levante sí claro perdóname perdóname soy Brianna Spencer y Luke le va a decir hola bueno imagino que claro tú sí sabes quién soy yo y bueno Brianna que somos amigos mírale es que está coqueto la madre que lo parió no eres familia no eres una hermana o una prima o algo así y Brianna le va a decir no 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 soy no soy no soy soy una amiga bueno a ver en concreto soy vecina soy vecina tuya sabes vivimos mi rancho está muy cerca del tuyo y bueno hemos hemos hecho algo de amistad la verdad y aquí Adam bueno pues Adam siente que se quiere quitar de en medio o sea Adam siente que esto es demasiado para él mirarle está sudando la gota gorda y va a decir bueno pues como veo que bueno en fin ya tengo los datos que quería si me disculpáis voy a salir un segundo y bueno Brianna cuando quieras te puedo llevar llevar a casa nos conocemos todos va a decir Luke y Adam le va a decir no bueno digamos que Brianna y yo también hemos hecho buena amistad de pues bueno de las visitas que Brianna ha venido mucho a verte es muy buena vecina Brianna y ha venido mucho a verte en fin Brianna no sé si querías decirle algo más a Luke y Brianna a ver Brianna le encantaría contarle todo a Luke pero es que siente que igual es too much es como ostras no se acuerda de mí y aunque la veáis así Brianna está triste también porque ya sabéis como funcionan los moods estos que son una caca ¿vale? pero Brianna Brianna también está triste porque Brianna pues sentía que a lo mejor en fin ser blanco de coqueteo escucha que Luke está coqueteando con ella y aunque es maravilloso que Luke coquete contigo se siente decepcionada o sea no con Luke pobre no tiene culpa sino con la situación ella sentía que igual era algo especial y bueno se alegra de que le siga pareciendo atractiva a Luke pero no era eso exactamente lo que estábamos buscando ¿verdad Brianna? hay la madre que lo parió mira, mira, mira en fin Adam ¿por qué no te sales fuera un poco? a que te dé el aire Adam no ha dicho esta boca es mía vete tú a saber por qué puede ser también que sea un bug y no le termine de saltar pero ya os digo yo que va a estar celoso va a estar muy celoso va a decir o sea no, no es que esto yo no lo puedo ver yo esto no lo puedo ver y mientras pues va a venir aquí la enfermera y va a decir hombre Brianna ¿estás aquí? qué alegría ¿verdad? que esté Luke despierto porque obviamente Brianna se conoce pues a todo el personal que ha atendido a Luke en algún momento señor Hunter bueno ¿qué le parece ver a la persona que gracias a ella pues está vivo la verdad porque ella fue quien le trajo después del accidente y claro Luke se va a quedar diciendo ¿ah sí? sí, 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 sí bueno no fue nada la verdad fue casualidad Tala y yo te encontramos Tala no me suena bueno es tu mejor amigo pero yo imagino que ya habrá tiempo ¿no? y aquí Luke bueno va a pasar de estar súper coqueto a algo un poco menos agradable la verdad y es que de repente Luke bueno pues va a empezar a sentir que le duele la cabeza mucho y pues parece que cuando intenta forzar un poco recordar las cosas pues siente siente dolor de cabeza entonces pues la la enfermera pues va a llamar al doctor doctor Morelli por favor pase un segundo y el doctor va a entrar y va a decirle Luke está bien ¿qué ha pasado? no nada estábamos intentando hablar bueno pues y Luke va a decir discúlpame de verdad Brianna pero es que siento como si me fuera a explotar la cabeza y bueno pues Adam se va a poner en modo médico va a intentar echar a un lado esos celos que de repente le han salido y va a decir Brianna si no te importa creo que Luke necesita descansar y bueno tenemos que ir poco a poco lo entienden ¿verdad? y Luke va a decir sí lo siento lo siento mucho muchas gracias por haber venido a verme pero de verdad es que no puedo no no perdona tú de verdad o sea ya vendré en otro momento ¿vale? me alegro que estés bien y todo eso ¿sabes? o sea que nada que ya si eso pues en algún otro momento nos vemos me iba a despedir pero no me sale porque están en la misma unidad doméstica en fin y en el momento en que Brianna se ha quitado de en medio pues se ha puesto triste amigos muy triste porque es que siente que que sí vale el feeling entre ellos está sí es verdad que está pero pero es que Luke la ha olvidado por completo y es triste joder porque ya venía ilusionada de contarle no yo que sé ya tenía ganas de saber qué es lo que pensaría Luke al respecto mira mira y tristeza compartida iba a venir a Adam y le va a decir escucha sé que esto está siendo muy difícil para ti y bueno pues independientemente de lo que pase ofrecer intentar animar mostrar empatía muestra la empatía independientemente de lo que haya o no haya entre nosotros y lo que haya o no haya entre tú y Luke quiero que sepas que que puedes contar conmigo sabes que no estás sola en esto sé que ha sido un palo que si esperabas que Luke despertara pues no serían estas condiciones pero pero es posible que sea temporal entonces bueno pues no sé mujer puedo darte un abrazo o algo compartir palabras amables claro que sí ay Adam gracias te la agradezco la verdad ya está coqueta la madre que la parió ah no está coqueto él quién está coqueta vamos a dejar ahora sí que sí el capítulo de hoy por aquí que es justo lo que tenía que pasar en el próximo capítulo veremos por qué se está gestando cosas gordas en esta en esta telenovela por un lado tenemos a Brianna que si bien hombre pues se alegra de que Luke se haya despertado está muy contenta al respecto que el padre de su hija pues ya esté bien vean entre comillas el hecho de que Luke tenga amnesia es una putada hablando pronto y mal es una putada para ella y no sólo para ella sino también para los Hunter y es que poco hemos hablado de que Robert Robert está haciendo cuentas y parecía que no le salían las cuentas pero ya ha venido aquí John al rescate su mano derecha y parece que están ahí conspirando cosa que no sabemos si tendrá recorrido o no tendrá recorrido porque claro aquí hay mucha gente que le puede contar muchas cosas a Luke pero como habéis visto igual Luke del todo bien bien pues no está la verdad no está y es que pese a que esta última visita ha sido muy agradable porque hombre la muchacha estaba muy bien el caso es que nuestro chico no recuerda nada o sea tiene la mente en blanco en lo que refiere a recuerdos a memoria o sea es como bien ha dicho John un lienzo en blanco en fin ya sabéis cómo son estas cosas la amnesia que os voy a contar pero bueno de momento dejamos como digo por aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado mucho os leo a todos en comentarios y obviamente no os perdáis lo próximo porque se vienen curvas amigos así que nada yo ya me despido no se me antes recordarte que si te ha gustado este vídeo le dejes un like muy gordote y que nos vemos muy pronto en próximos vídeos un besazo enorme chao vaqueros chao vaqueros